¡Ajá! ¡Está pasando la más grande de todas! ¡La más hermosa de todas! Oye mi niña, escucha a mí. Tú eres mi chica, mi chica no es la más hermosa, tú eres mi chica. Tú eres mi niña hermosa, de mi corazón la más preciosa. Tú eres mi chica, mi chica no es la más hermosa, tú eres mi chica. Tú eres mi niña hermosa, tú eres mi niña hermosa, tú eres mi niña hermosa, tú eres mi chica. Tú eres el sol que en primavera alumbra mi cabellera. ¡Sí! ¡Sabe! ¡Eso! ¡Rico, joven! ¡Buenos carritos Belisario! ¡Eso sí! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Báilador! ¡Y qué? ¡Ja! ¡Sobe, norte! ¡Que te vas a equivocar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobe! ¡Ja! ¡Buenos chicas! ¡Y qué? ¡Buenos chicas no es la más hermosa, tú eres mi chica! Ay, caminando la vi, ay, caminando la vi Tú eres mi chica, mi chica no es la más hermosa Tú eres mi chica, ay, tú eres mi chica Tú eres mi chica, mi chica no es la más hermosa Vaya mi pana, ay, seguro que sí Ay, se enamoró de mí Oye Leo, se te salen los ojos Oye, vamos aquí, vamos aquí Qué bonito Redondito, suavecito, redondito San sabor Gracias Sigue, sigue, señor, vamos Gracias a los ambicionadores Azul y Salón, Noviaz y Ternos, Greisa Orquesta San del Norte, Ranchito Gris, Mariparrilladas Rinconcito del Norte Perfumaría Linc, Perfumaría Bazar Ginebra, Mujer y Eventos, Gimnasio Pimborona Y cómo no Oye Y cómo no, San Ollos Pan, Karina Gracias Gracias Vamos, chicas Cintura, chicas, cintura Y los banales que nos se quedan, vamos Corazón, cerranos Corazón, cerranos de corazón Ya nos vamos Sigo cruzando ríos, armando celas, soltando el sol Cada día sigo sentiendo espinas del ojo junto del corazón En la noche sigo sentiendo rayos para ligar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escucho tu nombre, la arena blanca fue fundido el sol Cuando abrí el cielo, la nube gris Cuando aburre el luz, aparezca su Una tardecita y una noche vida Tú te esperamos, sabrás que yo te he olvidado Yo te llevo un beso, hasta la raíz Y por más que crezca, es estar aquí Aunque yo me volte, crezco montaña Y encuentro un campo lleno de caña No me mueran ni rayos de luna que tú me darás Pienso que cada instante has sobrevivido al caminar Y cada segundo dice te ilumbre cada momento al caminar Soy la clara externa de ese tejido que te ha clavado bajo la piel Así te protejo, aquí sigues el rock Me llamo un beso, es de la raíz Y por más que ya está, vas a estar aquí Aunque yo mejor tendré su montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habré manera de un rayo de luna que tú te vayas Que no te vayas Me llamo un beso, es de la raíz Y por más que ya está, vas a estar aquí Aunque yo mejor tendré su montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habré manera de un rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro, es de la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte, trazo montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habré manera de un rayo de luna que tú te vayas No habré manera de un rayo de luna que tú te vayas No habré manera de un rayo de luna que tú te vayas